Este viernes los representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara mostraron su descontento porque la institución ha retenido hasta un 30% de los fondos que han ganado como apoyo del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores del Arte, explica el secretario general Martín Vargas Magaña. Es importante decirle que durante los últimos cinco años nunca se había descontado, además en la ley de ciencia y tecnología y en el acuerdo con CONACYT no establece que se va a deducir por ser una beca, entonces es un descuento indebido al bono de productividad de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Por la mañana entregaron un oficio a la rectoría general donde esperan que Marco Antonio Cortés Guardado les pueda dar una respuesta satisfactoria y les regresen las cantidades retenidas. ¡Gracias! ¡Gracias!